Tómame, oh déjame, pero no me pidas que te creas más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué cuidar Pues tu ropa huele a leña de otro lado Tómame, oh déjame, si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves? 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 Tómame, oh déjame, ni despejo, ni te quito libertad Pero si dejas el lecho, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves? ¿Y ahora? Y me sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada en unidad Tómame, oh déjame Y si vuelves, trae contigo la verdad Trae herida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Tómame, oh déjame 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 Tómame, oh déjame